Muy buenas amigos de Youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Escudo, continuamos la aventura, estamos en la ciudad Crampón, pueblo Crampón, aquí al este, y bueno, estamos en el centro de Pokémon para recuperarnos un poquito, y enfrente del líder del gimnasio del pueblo, ¿hay un gimnasio aquí? Bueno, vamos a visitar un poco este pueblo, estoy saliendo, me parece, de la ciudad directamente, sí, vale, ah, es verdad que Roxy nos había dejado, nos había indicado la ruta, Con la presión hechada nadie puede acceder al gimnasio, tengo que averiguar qué está pasando, por cierto, me sobra una de estas, así que toma todo tu viaje, chao Tengo tarjeta de enero Bueno, si esto es el pueblo, Crampón, comienza la puerta que más nos la peta del deshacer los gimnasios Hey, no puedes porcibir en esta movida sin uniforme reglamentario El líder del gimnasio se encuentra al final de todo, y si puedes tú y perderse, solo tienes que seguir recta Vale Vamos a estar luchando todo el rato con el Team Tell Ah, qué tal Batería, salto Vaya Otro golpe ha mapeado, eh Por lo que me has dado Ah, voy a tocarla contra la otra Ah, no, se pierden las dos juntas Rose, perderse de Rose Eh, no los puedo esquivar, ¿no? Sí Hostia, un Mr. Mine Mr. Mine, el Pokémon Lanza es mi ojito derecho Ahora viene Ojalá que voy a estar libre para pillarlo Me muere un visita Dime que se me hizo, no me está libre Pizan ellos La verdad es que le están pegando fuerte a... Al mío A ver Va, de momento muy bien Pero le están quitando vida Están jodiendo A ese nivel 50 ya Tengo que más o menos Donde estamos del juego Creo que nos puede ir bastante Con nivel al final Solo un 70 de nivel o cosas así A ver, Mr. Mine No, no te vayas Bueno, dos Scrafty De momento todos los ataques son eficaces Así que Adelante Y este nos va a cargar el golpe Con el que hace Vendetta Uff, me lo dejan amarillito ya Vamos a aguantar a ver si a este Hasta el líder de gimnasio Llegamos así Y ahí nos recuperamos El paseo a la entrada De esta Lo he hecho con el 44 no entiendo por que salen dos y se lo ataca a un review máximo, falta compremos aquí vienen dos más traen póster de la Roxy hace un póster, es una bufanda este no se como va a reaccionar cuchillada ya tenemos datos de este Pokémon vale, pues resulta bien en este momento el resto del equipo va fresquito para mis armas voy a echarlo atrás, ¿no? ¡Uy! me ha acurralado aquí vamos a ver qué tal me ocupéis hacia el gato ¿ya qué tal? me están a mitad a ver cómo me dejan a mí ¡Uf! uno de vida un ataque suicida de estos, ¿no? a ver qué pasa un empate un empate vas a dar un poquillo de vidilla al resto del equipo también Ufethat me ha salvado bastantes veces y se ha comportado se ha comportado bien 30 ά wn al 50 que ya ven 70 qué ¡Vamos a la bolsa abriera! ¡Vamos a la bata ha tenido Pulpix, eh! Y ya no se recupera con... Sí, pero que a pociones ya no merece la pena comprarlas, hay super pociones lo que hace falta. A ver, aquí. ¿Pero qué me estás contando? Pago en boca. Perdona. Estos cazos del pueblo Campon me han dicho que han cerrado las persianas por mí. El pueblo Campon esta vez está cada vez peor, da penita verlo. Y Nerio, el líder del gimnasio pasa del tema olímpicamente diciendo que todo va bien. Por eso nos hemos vestido de tingel. Para armar bulle y estorbar a todos los aspirantes. Si impedimos que los demás aspirantes vengan al gimnasio solo tú podras clasificarte para la Copa de Campeones. Pensamos que así tendrías todos los aspirantes para convertirte en la nueva campeona. Menuda chorrada. Vaya animadores de pacotilla estáis hechos. Olvete de todo el tinglado y para hacer más líderes de los gimnasios. Muy bacán. Ve directamente a retar al líder. ¿En el gimnasio? Vamos aquí tal cual en la calle. ¿Me están animando o me están bucheando? Vaya, vaya. Aquí estás a fin, vive y bravo. Hablando en plata, soy un poco mal perdida. O incluso un cerro a la izquierda si me apuras. Y estaba convencido de que por eso no venía a retarme ni el tato. Como tengo un oído muy fino, enseguida me enteré del tema de la persiana. Eso de estar aquí más solo de la luna, estaba casi a punto de venirme a la llorera. Aquí pasamos de estadios y de dinamizar. No enfrentamos a la cancha, como tiene que ser. Igual te parece un combate simplón, pero espero que te mole algo al menos. ¿Y esto tiene validez? ¿Me da daño a este tío? Uff. Yo ahora tengo que hacer el paripe de la presentación. Qué pereza. A ver, va. Soy Neriel, líder del genucio del pueblo Krampont. Un auténtico genio usando el Pokémon siniestro. Neriel, melancólico, el melómano. Osas enfrentarte a mí, pese a que tu notas está asegurada, serás insensato. Pues prepárate para recitar que vamos a dar mis Pokémon y yo por pueblo Krampont. Ese me ha jodido con Rey Agunto. ¡Venga, todos a correr el nombre de Skarptei intimidando que es Gelundio! El 44 es el mío 50, estoy viendo que tiene 4, para allá de saltos solo tengo 2, o sea dos al pesa, vale, me ha dado la galleta y no me ha dejado hacer el ataque, cuidado, esa que te llevas, no le quitan ni la mitad, voy a hacer falta de 3 ataques, demolición, a ver, no me mola con esto que está copiando esto, voy a hacerle doble golpe, muy bajito, vendetta, este me hizo antes el otro y me he ido bastante, el último batería de salto que tenemos, no nos fuera, a ver que me presenta ahora, vamos a seguir con Reyabú, Malamar, malamar, lía la barra con totalidad respondón, Mazazo, vamos a jugárnosla, Perdemos vida con esto, juego sucio, me lo ha eliminado, me lo ha eliminado, ya tenemos datos de ese, y 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 Se los hace el Mendetta Nacho, te toca Fuerza, chico corte, ojo Hostia, y no se lo carga, tío Otra vez Hostia, tío, le he quitado más La idea No quiero cambiar, estamos frescos ahora mismo Hostia, ese es el zorro ese Te presenta la estrella del grupo, ostacón Ya verás que pedazo de gozarrón tiene Doble golpe, a ver, obstrucción Subo defensa, ¿no? Está duro este Alboroto, vamos a probar alboroto, a ver Otro es gordaza, ¿eh? Hostia ¿Otra vez? Buah Buah, tío Super chetado Tatro, cero Así Volton lo sorprende, pero... Está jodido, ¿ah, en gimnasio? Vale un bofete estático, éstos Vale un bofete estático, ésta ¡Estoy muy eficaz! ¡Fuera! 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 ¡No se está fudiendo! ¡Fuera! 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 No tengo Revivir Max, no tengo esa Revivir normal, no tengo la remordanza, wow, cual destruido, me ha fundido en un golpe. Es que es el golpe mordaza este, tío. ¡Ah, tío! Esa porquería de vida la mosquita. Destrucción, se protege, y además me preocupa que este tío, que no es el más fuerte que tiene, que tiene a otro ahí todavía. Es super eficaz, vale, lo sabemos ya. En segunda ronda vamos a sacar el mapa este, el zorro este, no sé, el macho. Es contact. No. Yo he pasado el ímpico de los grises, ni canciones, ni movimientos, ni por qué no. Vale. 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 Ese golpe debajo es tóxico Vamos a hacer un fuerza, a ver... Nos ha envenenado Golpe debajo No ¡Buah! Lo he dejado fundido pero ahora contaminado me lo elimina Bueno, todo en Riyabun Que sale sin estar contaminado Yo creo que un golpe fuerza, un golpe doble golpe No, lo vamos a cargar Un golpe debajo Un golpe debajo ¡Ojo! 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 Casi ya Ha sido una pasada combatir contra ti Es lo que parecen sentir también mis Pokémon Esa es la medida de siniestro que te has ganado Están llorando todos Están llorando todos Están viéndome de extranjeris, hermanita Pues ya me dirás que te puedo enseñar perdiendo así Bueno, tranqui, no te sulfures Estaba fijándome en tu estilo de lucha para aprender y ya ves tú ¿Ah, sí? Voy hasta que estás aquí y te voy a decirte una cosa Creo que mis estudios como líder y te agilizaré del pueblo crampón Sí, ya lo sé Tienes intención de retirarte después de la Copa de Campeones, ¿no? Pues para no haber usado la energía de Dinamax lo has hecho fenomenal, que lo sepas Y como eso es lo que creo, mi respuesta es un no bien rotundo, bien, digo yo Más que nada porque si quiero convertirme en campeona no puedo ser líder y te agilizaré Ahí lo has dado En ese caso déjame comprobar si tienes madera de campeona Gracias por regalarme este combate tan genial contra mi hermano Wimoka Ahora me toca a mí, si no te importa, podrías pirarte un momentín Pero nos vamos Alarido No quiero salir de la ruta nueva, estaba veniendo el campeón a ver qué pasa Acá es del entranerio, ¿no? En ese caso, tu ayuda podría venirnos bien Sígueme que te llevo a donde están todos Me ponía que es pro del pueblo, pero bueno Mi Dios Mocha, te agradezco que hayas venido Pero deja que el campeón se encargue de esto Tú deberías centrar Todas tus fuerzas en completar el desafío de los gimnasios Ya solamente te falta la medalla Que custodia al líder del gimnasio de tipo dragón Roy Para que te hagas una idea de lo fuerte que es Es el único entrenador de todo Galar Al que le considero un rival digno Ay, que me enrollo Ya hablamos más tarde Lo primero es arreglar este embrollo No temáis, el campeón está aquí Para proteger vuestro futuro No he caído nada, provenía del túnel Tú quedate aquí El campeón te irá a echar un vistazo ¿Tengo que ir detrás de él o...? Aún me olvido Sí, atravesa el túnel de la ruta 9 Para llegar a Ciudartejo Bueno, gran pon Espérate Es que yo tengo el equipo hecho en una peste Ah, no, los tengo todos recargados Bueno, pues nos vamos a dejar aquí justo En esta parte Después de conseguir esa medalla siniestro Y ahora vamos a ver qué le pasa a Lionel A ver cómo resuelve el tema Y si vamos a enfrentarnos con Roy El entrenador dragón O vamos a otro lugar Espero que os haya gustado este video Déjame darle like, suscribiros Nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video.